Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana es el Día del Papa. La Iglesia recuerda a San Pedro Apóstol escogido por Cristo para pastorear su rebaño. El hombre a quien Jesús constituyó piedra que apoyara toda la construcción de la Iglesia en la tierra. Ahora el sucesor de San Pedro se llama el Papa Francisco, el primer romano pontífice nacido en Latinoamérica. Un hombre excepcionalmente bondadoso y comprensivo, un líder espiritual que no tiembla cuando propone caminos nuevos que permitan a los hombres de hoy ser fieles al Evangelio y personas del siglo XXI con sus desafíos y anhelos. Roguemos por el Papa, pidamos a Jesús que lo siga llenando de lucidez y de amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.